Hola chicos solo quería decirle que en este video fue el mas mas pero mas que hice personajes mas famosos de Piggy, ese fue el mas de visitas si quieren porque los puse aqui en un video ah bueno aca no se puede pero si este fue el mas 12 likes, ya vamos para las 200 visitas de este video tambien quiero que le, aca arriba arriba, aqui en esta parte donde pongo el mouse aqui, en 3, 2, 1, fun, aqui le aparece, ahi esta el otro, donde esta este, que tambien va para los 100 asi que sin nada mas, chau chau, los quiero